Yo soy de zona sur de Adelogué. Desde chico mi familia fue de toda Pucará. En un momento jugué de rugby y fútbol. Me decidí por los amigos y por el club. Lo que más me gusta del entrenamiento es el momento de rugby en que estamos con la pelota. En la parte física o de gimnasio, la disfruto un poco menos. Es el momento que más me divierto cuando estoy con la pelota y con los chicos en la cancha. Hace siete años vivo afuera del país. Perdí navidades, fiestas, cumpleaños, casamientos. Y bueno, es un trabajo como cualquier otro. De mi carácter soy un tipo bastante jodón, bastante divertido. Pero generalmente soy bastante positivo. Hay momentos de calentura como en todos los equipos, como en todo momento. Mi expectativa va a este mundial. Obviamente que al equipo le vaya lo mejor posible clasificar a los cuartos de final. Y después de ahí llegar lo más lejos que se pueda. Lucas Borges es un ejemplo de la vida, un ejemplo para el club. Un compañero y ante todo un gran amigo, dentro y fuera de la cancha. Un mundial se empieza a jugar disfrutando del momento. Ya el trabajo se hizo previamente, así que hay que disfrutar del momento y vivirlo a fondo. Estamos bien, porque es un plan mucho más largo, venimos de hace un año casi juntos. Me colgué, estaba pensando solo. Y decía, en 2011 estuvimos juntos. Y nada, fue mucho más fácil porque estábamos, viste, con pines todo el tiempo. Y dije, ¿el 2007 cómo hiciste? En esa época vivía en París. Estaba en el departamento ahí, estaba toda mi familia. Vos te pasas a la misma hora con Gales, así que eso ayuda. Todos los momentos son duros, sí. Cada mundial es una oportunidad. Es un evento cada cuatro años. Y, entonces, en este caso la oportunidad está. Hay que aprovecharla. Están las condiciones dadas para tener un excelente mundial.